Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un tag, es el tag loca por los labiales que me nominó Rebequita que a partir de ahora la voy a llamar la loca de los labiales o algo así porque loca me quedé yo viendo su vídeo esto siempre pasa, vas a grabar un vídeo de labiales y tienes los dientes manchados de labial bueno pues eso que me nominó ella, os dejo su vídeo en la caja de información que yo me quedé alucinada con la cantidad de labiales que tiene esta mujer me quedé flipada y bueno quiero aprovechar para comentaros que en mi otro canal, bueno tengo tres canales en total es que yo creo que esto no os lo he dicho nunca pero tengo Salah y Alma Curay que son los vídeos de curay prácticamente desde que era muy chiquitita y le enseñábamos a sentarse y dar la patita, hacer la croqueta y esas cosas hasta ahora pues las cajitas que la van mandando de Pet Secret, Mascotic Club y estas cosas y luego está el canal de Salah y Alma Vlog que en este por ejemplo tenéis el TMI Tag de Too Much Information tenéis también un día de compras conmigo por Madrid, bueno yo que sé, sabéis que es distinto, no tiene nada que ver con maquillaje sino que es un poco más así personal digamos, entonces como es el primer tag de este canal os digo que en este otro canal del Salah y Alma Vlog tenéis más tags y ahora ya sí me dejo de rollos y empezamos lo tengo aquí apuntado, por eso voy a mirar para acá todo el rato ¿Cuántos labiales tienes en tu colección? bueno pues esto lo he contado esta mañana, digo voy a tener los deberes hechos para no ponerme a contar tengo 94, 94 sin contar los glosses que tampoco es que tenga muchos y sin contar tampoco los labiales que tengo en paletas para trabajar que no sé cuántos serán en total, 30 como mucho, los que están así como depotados en paletas perdón, pero lo que es barra, 94 y me parecen un montón la verdad un labial indispensable, bueno aquí estoy un poco entre dos porque os recomendaría tanto un tono nude como un tono rojo creo que el rojo es un labial indispensable que toda mujer tiene que tener un labial rojo en su tocador en su tocador, en su bolsa de aseo, en lo que sea un labial rojo me parece indispensable pero por otro lado lo que me parece más ponible es un nude para el día a día entonces bueno pues recomendándoos así un par como rojo os recomendaría el Russian Red de MAC este y el Ruby Woo son mis favoritos son rojos rojos y como nude pues el 725 tantasling, esto os lo dejo escrito tantaslizing taupe vamos 725 de Color Sensational de Maybelline que es este y que también me gusta mucho así para pues eso para el día a día así en plan nude super ponible os diría entre esos dos no me mojo con decir solo uno necesitáis un rojo y un nude un labial para arrasar pues o el que llevo puesto que es el, se me ha olvidado el nombre el Pleasure Bomb de MAC de la colección de Rihanna pues yo que sé, así como un rosa intenso yo no soy muy de rosas pero sí que me parece bastante potente entonces entre este o un rojo algo así que sea intenso pero para arrasar si lo llevamos a otro terreno que no se muevan y estas cosas os recomiendo estos los Super Stay los 24 horas de Maybelline que es que no se mueven es que no se mueven entonces depende de la rase que hagáis pero bueno esto no lo he contado como labial porque no o sea entre los 94 no he incluido este porque no me parece una barra de labios pero vamos que alguno que sea fijo este al ser mate es bastante fijo también pero me iría así para arrasar pues un fucsia que me parece muy intenso último labial que compraste bueno la verdad es que no me acuerdo llevo desde que vi el tag pensándolo y es que no me acuerdo no tengo ni idea porque la verdad es que por suerte me han regalado muchos últimamente o con colaboraciones o en algún evento me han regalado algún labial y es que no me acuerdo cuál fue el último que me compré yo pero me parece que fue este que lo compré en Kieru no no fue una colaboración fue una colaboración es el último que he tenido pero fue una colaboración ostras es que no sé cuál es el último que me compré bueno voy a decir uno de los últimos que así que yo recuerde es que no estoy segura así que os enseño este el Volupte Shell Candy de Yves Alogan yo creo que fue de los últimos es que no me acuerdo bien esta pregunta no vale es que no me acuerdo ¿qué labial te arrepientes de haberte comprado? bueno esto lo tengo clarísimo porque es que me arrepiento mogollón porque además es de colección y no bueno el talk that nunca me sale talk that talk de la colección de Rihanna este me arrepiento mogollón porque el color es precioso pero es que no lo puedo usar y el packaging y todo es divino pero no lo puedo utilizar porque es más seco que la mojamos o sea a mí esto no me es que se me cae de hecho si me acuerdo os pongo por ahí alguna foto que subí a instagram y es que se me cae no me dura ni una hora es horriblemente seco y me da la pena terrible y pues este sin duda el que me arrepiento de haberme comprado labial favorito del momento es que para mí siempre es el favorito es el el patiserie de MAC es que siempre es mi favorito en cualquier momento es como muy nude para todos los días con un subton así como rosadito y es mi favorito de hecho tengo uno en el tocador y uno en el bolso o sea siempre llevo patiserie encima labial más barato y más caro de tu colección pues que os digo el más caro yo creo que es el de Chanel si yo creo que es el más el más caro este es el 54 el tono Boy que yo creo que es como el labial más clásico de Chanel con su packaging súper clásico y pues es de los míos así un nude rosita yo creo que este es el más caro sin duda alguna y el más barato pues yo creo que este de Moa que es el tono 15 y este lo compré porque bueno decían que era el clon del del flamingo este tono y ya que estamos vamos a compararlo con un flamingo bueno el flamingo es un poco más intenso un poco más rosa pero sí la verdad es que se parecen un montón este es el flamingo bueno en cámara no se parecen tanto y este es el 15 de Moa yo creo que el 15 de Moa es el más barato de mi colección labial que más deseas en este momento pues la verdad es que no tengo ninguno así que haya pensado en comprarme o que me apetezca no tengo ahora mismo así ninguno ansiado no una persona una persona especial y que el labial le combina bueno yo creo que aquí todas recorrimos a nuestras madres por lo menos en casi todos los tags que he visto todas hablamos de nuestra madre y mi madre también su labial favorito es el patiseri se lo descubrí y ya pues igual ya no quiere otro me va guardando ahí sus envases vacíos para los back to mac y siempre cada vez que me dice me falta pues busco de donde sea para para con el back to mac cogerla otro y sí el patiseri es que no sé es tan genial así para diario está muy bien y bueno ya está ya no hay nada más que añadir pues el que tag más rápido oye estoy acostumbrada a hablar más y esas cosas pues nada más bueno la última pregunta siempre es a quien nominas pero bueno yo quien quiera hacerlo pues luego me lo dejáis en los comentarios y yo lo veo encantada y nada más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao